Bueno, me acaba de llegar un Twitter de arrobaluciana87 que dice Irán Castillo sigue luciendo igual de bella y joven que hace 20 años. Es increíble lo que puede hacer el botox y las cirugías plásticas. Muchos piensan que Diego Derice es un galán. Deberían de ir al oculista. Hashtag también cierto. Yo recibié este tweet de GreyGator45. Sonia Rockwell, You're total eye candy. I can't decide if you're Dolly Parton's illegitimate love child or Pamela Anderson's dumber sister. Bueno, guys, you know, I'm not saying I am the brightest fruit in the batch, if that even makes sense to me, but I am Pamela Anderson's dumber sister. I don't know, I can't sing. Wish I could. There you go, there's my answer. ¿Por qué habla César Bono como si ranas enronquecidas estuvieran p****** en su garganta? ¿Qué es para ti p******, manito? ¿Y qué es para ti garganta? ¿Y qué? Bueno, ¿qué te importa cómo hablo? Yo te he dicho algo a ti, que hablas como bailarina. Supe que Fabiola Ander es orgullosamente de Hermosillo. Lástima que Hermosillo no esté orgullosa de ella. Nadie es profeta en su rancho. No, pues perdóname, pero no soy de un rancho. Soy de Hermosillo, la capital de Sonora, el ombligo del mundo. Y sí, sí, está orgulloso de mí. ¿Qué me parece, Catalina? MeloFella22 says, Alec Joseph's music lifts you up and takes you away. And that's exactly what I do when I hear his voice. I pick my ass up and get the hell out. Fine, at least my music's connecting with you. de Tom-Perez67. Sofía Lama es la más bonita, la más talentosa, la más inteligente. Y se ve que también la mastica revienta. Que te la remastique, p***. Es de parte de Elrecio34 y dice, Raúl Sandoval ha de ser muy buen cantante. Pues, gracias. Pero a mí se me hace que no aguanta ni un palenque con... Oye, Platanito. No andes ventilando nuestras intimidades, compadre. No la c***, cabrón. Arroba el sicario. El sicario, la c***. Dice, por andarse pasando de lanza, al Ezequiel le va a caer la DEA. La DEA 20 pulgadas... Hijo de tu c***, p***. ¿Qué estás diciendo de mí, cabrón? El sicario. Me p*** la c***, compadre. No andes hablando de mí. No andes hablando de mí. Aplausos. Aplausos. Aplausos.